Eh, 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 oh, oh, eh. Yo no lo puedo hacer. ¿Crees que escuchaste? ¿Qué escuchaste? ¿Qué escuchaste? No, qué escuchaste bien. Pues nunca. Tienes que me van a comer, tienes que me van a comer. Ojo, yo sé que aquí comenzaste a ser muy pago por la video. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video de la COVID-19. ¡Cuándo se llama la verdad! Y me gustaba de la mía. La gente salió de la cherish. Y me gustaba de la jornada. Gracias por ver el video.